Hay preocupación entre habitantes de algunos barrios de la localidad de Usme, ya que las lluvias han generado inundaciones que ponen en riesgo la movilidad, sus viviendas y la salud de los menores de edad. Cristian León, muy buenas tardes, ¿cuál es la situación que allí se vive? Juan, buenas tardes para usted, para todos los televidentes, pues precisamente queremos enseñarles cómo es la situación en este punto, en la localidad de Usme, porque por la inclinación de este sector, las lluvias bajan con mucha fuerza y han ocasionado varias afectaciones. Hablábamos con los residentes y nos decían que incluso tienen que paliar, pero ¿qué pasó exactamente? Pues se los contamos a continuación. Por medio de estos videos, residentes de Usme reportan las afectaciones generadas por las lluvias. Los resumideros quedaron aquí, en esta parte, los resumideros que como lo pueden apreciar están supremamente tapados. En los barrios Antonio José de Sucre y Villanita, los residentes indican que la situación es recurrente. Bueno, la verdad es que cuando llueve durísimo, la parte de arriba, toda esa tierra que se arrastra de arriba, baja acá, por ejemplo, allá en la vallón de la vecina mirada de Pedrerío que hay, y a veces les toca salir y escurrir el agua así. Aseguran que cada vez que se presentan lluvias con intensidad, el agua les impide el paso. De verdad es un inconveniente siempre que llueve, o sea, todas estas calles, o sea, no hay ni por dónde uno pueda pasar, donde no haya barro, piedras, lodo, o sea, se baja todo, mejor dicho. Se revienta, no se entra, pero se entra allá, se entra allá a todas las partes más bajitas, porque la alcantarilla que vaya subiendo se rebosa, no alcanza, porque viene de un matadero que hay en Alfonso López que lo metieron a ese alcantarillado. Hacen un llamado a las autoridades, pues indican que hay preocupación por posibles infecciones ante el olor generado por aguas residuales.